Las lluvias y el desafiar la velocidad nunca será una buena idea. Este miércoles hubo al menos dos accidentes ocasionados por esta causa. La mayoría de percances viales que ocurren en el país son provocados por la imprudencia y el exceso de velocidad. Así se reiteró en dos accidentes ocurridos en plena mitad de semana. El primero ocurrió en la entrada a San José el Golfo, ruta al Atlántico. Personas que presenciaron lo ocurrido dieron a conocer que el conductor de este automotor negro conducía a excesiva velocidad. Lo que habría provocado que perdiera el control del automotor y volcara sobre la carretera. Otros automovilistas y peatones que pasaban por el lugar de inmediato se reunieron para auxiliar al conductor del vehículo volcado. Primero se percataron que se encontrara bien y luego, entre todos, pusieron nuevamente el vehículo sobre sus ruedas y lo movieron de lugar para que no provocara congestionamiento vial. El conductor solo resultó con algunos golpes en el cuerpo. El segundo percance se registró en Cajolá, Quetzaltenango. En el lugar, dos automóviles particulares que también viajaban a excesiva velocidad chocaron de frente. Testigos del percance indicaron que uno de los automotores se salió de la vía y debido a que ambos viajaban a gran velocidad, no tuvieron tiempo de frenar y chocaron de frente. En este percance tampoco hubo víctimas que lamentar, pero sí un gran susto para quienes viajaban en ambos automóviles. En este caso, pobladores del área fueron los primeros en brindar ayuda a los afectados. Un accidente de tránsito ocurrido en Huehuetenango cobró la vida del conductor de un vehículo de transporte pesado. La mañana de este miércoles, a la altura del kilómetro 332 de la Ruta Interamericana en jurisdicción del municipio de la Democracia, Huehuetenango, un camión cisterna cayó a un barranco y quedó en el fondo del río Celegua, dejando el saldo de un hombre fallecido. Ahí adentro yo creo que lo sacaron a veces, un pobre murió. Imagínate cómo quedó la... Por más de siete horas, bomberos voluntarios de la 103 Compañía elaboraron enfocar el fuego que cubrían el pesado vehículo, pues debido a la caída del combustible que transportaba, prendió en llamas. Afortunadamente, la cisterna no explotó. La labor de los socorristas fue ardua para rescatar el cadáver del conductor identificado como David Sokoy, de 58 años de edad, quien había salido del departamento de Chimaltenango y se dirigía a dejar el combustible a una gasolinera del municipio de Jacaltenango, según lo afirmaron socorristas. Orlando Cifuentes de la 103 Compañía agregó que el fallecido presentaba quemaduras en el lado derecho del cuerpo. No se ha podido determinar qué originó que el piloto cayera al barranco. Algunos indican que el cansancio y sueño habrían provocado que se quedara dormido, pero se está a la espera que autoridades determinen si el vehículo tenía desperfectos mecánicos y eso habría originado el fatal accidente.